Buenos días a todos, mi nombre es Brian Vladimir Cornejo Rivas, acabamos de salir del sistema penitenciario, yo soy un reo político más que estaba encarcelado en la modelo, hace poco nos acaban de liberar bajo régimen de convivencia familiar, nosotros somos una parte que nos liberaron como 60 del sistema penitenciario, entre nosotros reos políticos varones y una mujer pues, y gracias a Dios pues ya estamos, hace poco nos vinieron a entregar a nuestros familiares, yo les invito pues verdad de que mantengan la esperanza a todos esos familiares de que todavía tienen presos, algún familiar que sea reo político que no pierda la esperanza, en cualquier momento Dios es justo con nosotros y sé que nos va a dar esa oportunidad a todos y a cada uno de nosotros y mantengan la esperanza, la lucha sigue y que esto no ha sido en vano, que todo lo que estamos haciendo va a tener, no va a ser en vano, no, todas esas vidas que se perdió no va a ser en vano, todo tiene su propósito, Dios tiene un propósito para nosotros, tenga fe y mantengan la esperanza, lucha sigue.